¿Se acuerdan de esto? Que Furia ayer se cansó, estaba harta y le borró el mensaje que Kata escribió cuando entró en su congelado. Recuerdan, ¿no? Furia se enojó, se enojó, le borró el mensajito que decía que se caigan las caretas o se cayeron las caretas, algo así. Besos Kata. Ayer Furia lo vio y dice, yo lo tengo que borrar. O sea, ¿por qué tengo que dejar acá en la casa algo que hizo otra persona? Hace cinco meses. No se borra, no. No se borra, no. Ahí, ahí te lo borró, mirá. ¿Se cayeron las caretas? Kata GH, los quiero. Está impregnado. Todo bien, ¿viste? Pero los mensajes me los hay que mandar a mí. No, se los manda... Esto hacía Furia ayer, después lo borró porque la primera pasada no se borró, pero después con Quita Esmalte lo borró y hay respuesta. A ver, hoy no le pudo decir nada porque obviamente entró Katarina con los participantes. ¿Entró Kata hoy? No, no entró Kata, mañana entra Katarina. Mañana entra... Uh, agarrate. Mañana entra Kata y Coty. Mañana entra en Kata... Bueno, ¿qué es lo que uno supone que va a pasar mañana? Mañana se supone que Katarina va a entrar con un... Con un, ¿cómo es? Con un... Con una... Con un fibrono, con una fibra y va a volver a escribir este mismo mensaje. Acuérdense que mañana los chicos van a volver a entrar al Zoom, se van a guardar ahí porque tienen que entrar la otra camada de ex participantes que no han nominado. En esa camada falta Koti y falta Katarina. Eh, de esa manera entiendo que Katarina le puede volver a escribir este mensaje que Furia le borró. El mensaje de Katarina en redes sociales, enojadísima. ¿Por qué debería mandarte los mensajes a vos? Te detesta tres cuartas partes de toda la Argentina. No tremenda, Katarina se recalentó porque le borró el mensaje. Nefasta, envidiosa, machista, violenta, juego sucio, manipuladora, mala compañera, agresiva, te detesta tres cuartas partes de la Argentina. No dejas que nadie tenga otras personas a quien querer. Tu amiga no sabe tu nombre y vos tampoco el de ella. Tremenda, tremenda, Katarina. Enojadísima, este lo ponía cuatro menos cuarto de la mañana de ayer cuando justamente Furia estaba haciendo esto en el vivo. Le faltó poner amén y ya estaba, eh. Amén y ya está. Y ya está, sí, exactamente, amén. Bueno, los comentarios de la gente, algunos apoyándola, otros no. Lo leí como en rap de Virginia. A vos te odia más gente, pero te la buscaste sola haciendo todo esto. Qué pena que das, Katarina. La que tiene tres perimetrales por su expareja por obsesionarse. Sos vos, negra. Encima, en la vida real, bueno, al menos ella está en un reality show y se justifica todo lo que hace. Y le están pagando por eso. A vos, posta, te metieron algo legal para que te alejes y le decís violenta a ella. A Furia la considerás amiga hasta hace una semana atrás en un stream. Ella te soltó la mano y vos tirás esto. Dale, Katia, ya sabemos que te duele que no te pida nadie para que entres en la final. La única que te pedía era ella. Alguien que le haga el carpetazo de cuando dijo cosas sobre Rossi, el chino, Florencia, Emma, Dale, hermana, que vos no orinás agua bendita. Tirás esto y después andás con ataques de pánico empastillada porque te bardean. Bueno, necesitas un psicólogo, es un juego, es un show. Con las zonas perimetrales que te pusieron. Analizate, amiga. Bueno, comentarios buenos, comentarios malos. Entiendo que acá dices, serviste. Pero, ¿qué te venís a hacer la persona ejemplar? Catarrata. No, la gente estaba tremenda. Tremenda. ¿Qué se puede esperar de alguien como ella? El odio que tiene adentro por el daño que tuvo en su infancia por parte de los padres. Bueno, comentarios un montón de gente que ayer apoyaba, o no, a Catarina en redes sociales. Seguimos mirando un poco lo que pasó el día de hoy. ¿Qué? ¿Qué? Un...